Ella Con ese fuego que le pertenece solo a ella Me gusta así, 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 así Locos de mente, así, así Me gusta a mí Tan natural Como las olas en el mar Ya nos queremos enamorar Si de casualidad te doy un beso imprudente Y la morrieta suelta lo que estaba pendiente Ay, ¿qué vas a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Porque de amor estamos todos en mente Caminando entre la gente Por la calle yo te vi No pude detenerte Y los pasos te seguí Despacio Nos fuimos acercando Con tus ojos me encontré Y tú estabas mirándome Y me gusta así, 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 así Locos de mente, así, así Me gusta a mí Tan natural Como las olas en el mar Ya nos queremos enamorar Si de casualidad te doy un beso imprudente Y la morrieta suelta lo que estaba pendiente Ay, ¿qué vas a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Porque de amor estamos locos de mente Y yo así me queda y se me suben los niveles Y tiene claro que me gusta así No hay quien la supere Y tiene enregla los papeles Y siempre baila pegadita Y es que me tiene volando Ella me está enamorando Dice que me espera Y que ya no me frane por su boca Ya me perdí Me tiene llevado Y de amor sobregirado Y todo el mundo loco de emoción Y esa boquita de melado Ya me tiene condenado A entregarle todo mi corazón Y yo siento que le trama a mi vaina Mi vaina Me gusta como baila Me baila Me baila con sabor Me vuelvo loco por su amor Ay, ay, ay Me tengo cerca pero quiero más Me tiene en una nube Que sube y sube Y ando en una locura que no puedo controlar Si dejas salir a te doy un desimprudente Y da morriendo a aceptar lo que estaba pendiente Ay, qué vas a hacer contigo Qué voy a hacer contigo Porque de amor estamos locos de mente Me gusta así, 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 así Loco se mete, sí, así Me gusta a mí Tan natural Como las olas en el mar Ya nos dejamos enamorar Gracias por ver el video